Lucha Libre y algo más Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas Por forjar lo que hoy es la Lucha Libre Profesional En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois Hoy les presentamos Lucha Libre Y algo más Gentiles televidentes de Lucha Libre y algo más Hoy como siempre queremos darle las gracias a Dios por permitirnos llegar a nuestro programa número 84 Siempre con la grata presencia de la licenciada Raisi Senois de República Dominicana Quien con sus acertados comentarios, con su conocimiento luchístico, pero con su experiencia en los diferentes medios de comunicación latinoamericanos Nos hace mucho más ameno este programa ¿Qué tal gentiles televidentes? Hoy como siempre queremos iniciar nuestro programa enviando saludos a los gentiles televidentes Rafael Que nos sintonizan desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Argentina Y a propósito de Argentina Y a propósito de Argentina, tu tocayo Rafael Daloy nos envía importante información desde Sudamérica Adelante Rafael Daloy Bueno, estimados amigos del programa Lucha Libre y algo más de Guatemala Les habla Rafael Daloy, corresponsal en Argentina y Sudamérica Queríamos desearle un buen año 2023 para Rafael Hernández Cabrera, para Raisi Senoisi, para toda la audiencia en Guatemala y en toda América Central Y en todos los lugares donde se ve este prestigioso programa de Lucha Libre y algo más Y que el 2023 nos vuelva a encontrar en torno a un cuadrilátero celebrando la lucha libre Muchas gracias, lo mismo les deseo, mi nombre es Mónica Rodríguez desde Cuadrilátero Cach Para que tengan un lindo 2023, que comience Y felicidades, feliz Navidad y feliz Nochebuena Feliz Año para todos Feliz Año para todos Lucha Libre y algo más de Guatemala Los saluda Palesca, Palabentines de Irlandes de Brutal Y de Uruguay les mandamos un beso muy grande y un feliz año Gracias Hola, soy Real Besta Y les envío un saludo a Lucha Libre y algo más de Guatemala Les deseo una feliz Navidad y prospera de nuevo Y que la sangre Quiero matarse un saludo de fin de año Felicidades para el 2023 a los hermanos guatemaltecos A través de Lucha Libre y algo más Rafa y Reisy Le agradecemos toda la atención que han tenido este año con nosotros Y bueno, el 2023 estaremos juntos de nuevo A partir de enero ya estaré volviendo en el aire Con Arras de Lona Radio Así que desde Uruguay para Guatemala Feliz Año 2023 y arriba a los que luchan Gracias El 2022 fue un año importante para la visita de luchadores internacionales en territorio argentino En febrero luchó en Argentina el noruego Rayo Flores El luchador nació en el país escandinavo Hijo de padre argentino Y por eso reivindica la doble nacionalidad Rayo Flores intervino en el evento Into the Legend Burst de Legión Nueva Era Argentina En una fatal de cuatro esquinas Junto a Mike Brooks, Frankie Legrand y Theo Griffin El 10 de julio fue la oportunidad de ver a tres luchadores llegados de Chile El italiano Angelo Donati Jr., el exótico Camilov Y la bonita Cassandra en el marco del show La Caja Misteriosa 2 de Legión Nueva Era Argentina Donati participó en una lucha de seis En la que el ganador fue Guido el Demoledor Cassandra estuvo en una fatal de cuatro esquinas En la que triunfó Lucio Y Camilov derrotó a Chuck Dixon en un mano a mano El luchador argentino Gijopman Radicado en México desde 2013 Estuvo de visita en su país entre agosto y septiembre Poco después de haber festejado sus 20 años como luchador en la arena Naucalpan Durante su estadía no perdió oportunidad de luchar en todas las empresas que pudo Por siempre lucha, duelo de leyendas, legión nueva era argentina, catch argentino, la masa y sus luchadores Poniendo en alto su contacto con el público nacional En octubre fue el momento del luchador chileno Solar Sánchez y del estadounidense Ariel Van Gogh Ambos se presentaron en Legión Nueva Era y brindaron sendos seminarios La lucha de cuatro esquinas en la que participaron constituyó un hecho histórico para Argentina Ya que por primera vez hubo cinco nacionalidades diferentes simultáneamente sobre el ring El argentino Theo Griffin, el mexicano radicado en Argentina MC Killer El chileno Solar Sánchez El estadounidense Ariel Van Gogh Todos ellos arbitrados por el peruano Bosset Otro visitante ilustre de la empresa Gladiadores del Perú Tras un viaje relámpago a Chile Van Gogh volvió a Buenos Aires para actuar en catch argentino Informó Rafael Dalloy desde Buenos Aires, Argentina para lucha libre y algo más Guatemala Adelante Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senoiz Realmente el tocayo se manda con su información Todas las semanas nos mantiene al tanto del acontecer luchístico sudamericano Así que gracias Rafa Pero Raisi quiero aprovechar también para agradecer El apoyo que hemos tenido durante estos tres años de los diferentes sectores Porque a pesar de que nuestro programa está basado en la historia Estamos recopilando retazos de historia Los vamos silvanando Pero la vamos reconstruyendo Para que las nuevas generaciones sepan desde donde viene la lucha libre Y así hemos ido pasando por los pioneros Después por la época de oro La era de diamante, la época actual Así que nuestro agradecimiento para todas esas personas que nos han apoyado Y también porque no a los que en algún momento les desagrada Porque no somos monedita de oro Así que estamos expuestos a todo Pero nuestro agradecimiento para todos los que nos han apoyado Para llegar hasta nuestro programa 84 También nuestro agradecimiento hasta el estado de Naucalpan, México Para nuestro colega Salomón Duarte Ramírez Quien siempre nos envía importante información Y es que la lucha del primero de enero para enjaulados en la arena México Denominada sin salida En disputa, Rafael 12 máscaras Con la novedad Que Nitro salvó su identidad Muy bien por el Consejo Mundial de Lucha Libre Que logró burlar a los maledicentes Que se atribuyeron dotes adivinos Y ya daban por descubierto a Nitro Pero cayó la máscara de Apocalipsis 27 años de utilizar esa máscara Pero cayó ante Valiente Junior En una sensacional pelea Dejando al descubierto A Juan Carlos Contreras Uribe Bien por el Consejo Mundial de Lucha Mira, qué fabuloso A mí me encantó Que despistaran a todos esos grandes heronitos Pero mira, ellos creen que se saben todo Que son los que parten y reparten el queso Y ahora el Consejo Mundial De una gran lección Ojalá las demás empresas lo siguieran haciendo igual Así es Porque eso le da mayor auge a la lucha libre Por supuesto, Rafael Porque rompe con los paradigmas Dando a entender que la lucha libre Es un deporte serio Y la seriedad se la dan los luchadores Y también los dueños de las arenas Eso es muy importante Yo invito a los aficionados A que desempeñen bien su papel Si son aficionados Bueno, si quieren dejar de ser aficionados Y convertirse en periodistas Pues estudien periodismo Hay muchas universidades Que tienen sus puertas abiertas Y qué bueno que ustedes se superen Ahora, si quieren ser luchadores Pues éstas se suban a un ring O si quieren ser promotores Pues hagan su propia arena Pero no se pongan a decir cosas Que ni van ni les vienen Eso es importante, Rafael Recalcar en esa parte Y no significa Siempre esto lo mencionamos En lucha libre y algo más Que porque usted no haya estudiado periodismo No puede hablar de lucha libre O porque no se haya subido a un ring Tampoco lo puede hacer Pero se trata Saber en qué posición De la mesa O en qué lado de la mesa Usted está sentado Porque es que Son unos desastres En las redes sociales Un gran revoltijo Un gran relajo Y me refiero precisamente A el manejo De la lucha libre Como dirían En República Dominicana, Rafael Esto no se sabe Dónde vayas a parar Porque ya es demasiado Yo creo Que los dueños De las arenas Deberían Ponerle un alto A esto Porque no está beneficiando La lucha libre Ya en los últimos meses Del 2022 Un gran desorden Una cosa Sin precedentes Personas, Rafael Que se están creyendo Que son los salvadores De la lucha libre Pero un juguetito Una máscara Lo que sea Que esté vinculada A la lucha libre Tienen que venderlos Porque todo esto Y tal vez que eso cuesta más Que no importa O sea, son los salvadores Entre comillas Y no se están deteniendo Porque los mismos luchadores Y algunos dueños De las arenas Le están dando La oportunidad A este tipo De personas De dañar Lo que tanto Ha costado Pero Rafael Este programa No se trata De eso Vamos a seguir Con los saludos A nuestros Gentiles televidentes Y a esa gente Que aman El rudo deporte Y Raisi Esto es tan simple Solo se trata De comprender Que mis derechos Terminan Donde empiezan Los suyos Así es Y Rafael Yo quiero recalcar algo Yo dije que no íbamos A seguir hablando Pero sí Nuestro programa Y nosotros Como periodistas No se trata De una competencia Yo amo La lucha libre Mi deporte favorito Es la lucha libre Cuando nuestro programa Lo están transmitiendo Yo me lo disfruto Yo disfruto Ver las peleas Disfruto Ver los luchadores Disfruto Cada comentario De quienes nos Sintonizan El doctor Carlos Páxtor Marito Urias Dorita Desde Nicaragua Tantas personas Connie Vázquez Desde Guatemala Ana María Surdia Y si se me olvida Alguien Pido disculpas Entonces nosotros No estamos Compitiendo con nadie Eso yo creo Que debe meterse En la cabeza De ciertos personajes Al menos Y yo sé que tú también Rafael No competimos Con nadie Porque en primer lugar Para competir Tendríamos que perder Nuestra identidad Y comenzar A hacerle daño Al deporte De nuestros amores Y no se trata De eso Nuestro lema Cero regazón Y gracias A Alfredo Cumil Que también está Haciendo eco Y están difundiendo El tema De la Cero regazón Así es que Esperamos que este Sea un año productivo Para las empresas De lucha libre Y por ende Para los luchadores Y para los que de verdad Amamos la lucha libre Así es Éxitos Saludo también Para D. Rayman En El Salvador Profe Gracias por mantenernos Al tanto De la salud De José Cardoza José personificó A Big Manager En sus inicios Y está sufriendo Quebrantos de salud Aunque sigue Convalesciente En el hospital Del IS Le deseamos Pronta recuperación Gracias también A los reportes Que hemos tenido De Salomón Bustamante Y José Edwin Pérez Que sigan mejor Big Manager También un saludo Muy especial A los gladiadores De la época Que siguen unidos En las actividades Fuera del cuadrilátero A los lacandones Uno y dos Máscara negra Tercera El halcón dorado El fantasma Antigüeño El campesino Aunque ya son pocos Los que quedan De la época De oro Ellos Rafael Comparten Como una verdadera Familia Para recordar De esos años Hermosos De la época De oro También Un saludo Muy especial Para nuestro Colega Eddie Recinos Quien Los acompaña En diferentes Actividades Qué bonito Que también Eddie Recinos Esté con ellos Así que Un abrazo Querido Eddie Y también Ellos alternan Con las estrellas Retiradas De la era De diamante Porque algunos De la era De diamante Todavía Están activos Así es Rafael Esa parte Es muy importante Porque ellos No andan Peleándose Ellos entienden Que la lucha Libre Es el deporte Que les ha dado Tanto Y eso también Permite Reconocer El mérito De los luchadores De la era De diamante Y de los luchadores De la actualidad Raisi Queremos enviar También nuestras Muestras de condolencia Para Super Skeletor Por el reciente Fallecimiento De su señora Madre Sabemos el dolor Que embarga Super Skeletor Y le deseamos Que De veras Tenga Resignación Igual también Para el salvaje Junior Que perdió A su madrecita También En estas Fiestas De fin de año Así es Que a ambos Les deseamos Cristiana Resignación Pero Raisi ¿Qué te parece Si nos haces Una sinopsis De nuestro programa Anterior Para aquellas personas Que hasta hoy Se están uniendo A la gran familia De lucha libre Y algo más La semana anterior Presentamos En los inmortales La aproximación Biográfica De Máscara Roja Uno De los Pioneros De la lucha libre Guatemala También Presentamos Un relevo Australiano Donde Astro de Oro Leónel Rivas Y Texas Boys Cayeron Ante el Guerrero Primero De México Vortio Negro También De México Y el Verdugo Hablamos De la Era de Diamante Bajo La promoción De Reyes Alonso Tanto En el Gimnasio Teodoro Palacios Flores Como En el Coliseo Nucan Y Arena Internacional Rafael Pero ¿Qué te parece Si agradecemos El apoyo De las personas Que Durante Los tres años De lucha libre Y algo más Nos han Acompañado En este Hermoso Recorrido Así es Raície Yo recuerdo El primer programa Y también Toda la promoción Que se dio Fue algo Muy fascinante Y tres años Después Más Viejitos Con más Libras Pero aquí Estamos Agradeciéndole En primer lugar Al Dios Todopoderoso Por esta oportunidad Que nos dan De compartir Con ustedes Que son La parte Medular De lucha libre Y algo más Así que Nuestro agradecimiento Hay personas Rafael Que a veces Ay se sienten Muy muy Porque los están Viendo En la televisión O en las redes sociales Cuando es tan fácil De cambiar Una transmisión De cambiar Un programa Entonces Ustedes Para nosotros Son sumamente Importantes Y estamos Infinitamente Agradecidos Que ustedes Sintonicen Lucha libre Y algo más Esperamos Que Dios Nos dé Muchos años Con este programa Bueno Y especialmente A usted Que nos permite Entrar a su hogar Gracias Por permitirnos Llevarles Cada semana Un trozo De historia Pero Raisi ¿Qué te parece Si dejamos A nuestros Gentiles Televidentes Con ese reportaje De Marvin Stream Esperamos Que Lo disfruten Hoy En lucha libre Y algo más Con el año nuevo Iniciamos Una nueva sección De actualidad Aunque nuestro tema Central Es la historia De la lucha libre Profesional En sus diferentes Épocas En los primeros Capítulos Hablamos Del origen Del rudo deporte Considerado El más antiguo De todos Posteriormente Fuimos escudriñando Datos importantes Cómo llega A América Por los Estados Unidos De Norteamérica Cómo pasó A México Con Salvador Lutero Posteriormente Cómo llegó A Guatemala En el cumpleaños De Jorge Ubico Luego Los pioneros De la lucha libre En la promoción De León Misraí Aristides Pérez Máscara negra Máscara roja Judío Dreyfus La rata La fiera Rayo chapín Y otros De manera De manera Subsiguiente La era De diamante Que marca El antes Y después Del popular Deporte De las máscaras Y cabelleras Largas Con Astro De oro Tunderson El verdugo El arriero De San Juan Esqueletor Rayo láser El temerario Silverman Y otros Pero hoy Sale a luz Pública Una sección De actualidad Dedicada A quienes Con una trayectoria Valiosa Aportan Para que el rudo Deporte Siga vigente Y reflejando Estabilidad Con el propósito De ver Nuevamente Los llenos A reventar Cuidando Los más elementales Secretos Del colchón Con la consigna Cero regazón Hoy Iniciamos Esta sección En el algo más De la lucha libre Figuras De actualidad Donde poco a poco Irán desfilando Los elementos Que hoy por hoy Están dando De que hablar En cualquier lugar Que se presenten Hoy les presentamos A Marvin String Un joven elemento Que se habla De tú Con el peligro Alumno destacado De relámpago negro Debutó El 15 de enero Del año 2000 Que se ha enfrentado A rivales De gran categoría En diferentes locales Y donde quiera Que lo hace Es garantía De espectacularidad Ha realizado Giras Al sur De México El Salvador Honduras Costa Rica Y Panamá Donde ha puesto En alto El nombre De su natal Guatemala Marvin También confecciona Trajes de luchador Profesional No solamente Máscaras Pues también Es creador De personajes En tercera dimensión Y otros trajes Por encargo Marvin String Tiene en su taller En la octava Avenida 3607 De la zona 8 En la ciudad Capital También puede ubicarlo Al teléfono 43 33 37 55 Recuerde su nombre De combate Marvin String Es garantía De espectacularidad Donde quiera Que se presente Mi nombre es Marvin Chávez Tengo 36 años Pues esto De la lucha libre Pues Lo traigo en las venas Desde pequeño Mi maestro Es mi hermano Y Desde muy pequeño Me salió De hacer máscaras O sea Siempre me gustó La lucha Antes Me iba a llevar A la lucha Y todo Entonces yo robaba De luchador Le cortaba Las mangas A mis pantalones Le había Dos joyos Ahí estaba Mi máscara Para jugar De ahí pues Con el tiempo A los 12 años Empecé a entrenar Lucha libre Y A los 13 años Luché por primera vez Y ahí pues Me llevaron Donde El mascarero Y Ese amigo El mascarero Y todo Al final pues Me terminó Enseñando Lo que es El hermoso Arte De las mascaras Algo que Es La mitad De mi vida Lo que la otra La mitad Es La lucha Libre Completamente Y Hace un Proceso largo Pero Gracias a Dios Con la bendición De Dios Pues Ahí vamos Dios me ha dado A través de la lucha La oportunidad De Vivir A otros países Tanto como voy a hacer Lo que me gusta Como voy a comprar Materiales Para Que los Acompañados De aquí Pues Vean cosas Novedosas También O sea Un equipo De lucha Digna Como todos Sabemos La lucha libre Viene de México Y los mexicanos Pues Desde la lucha libre Hasta el restaurario Pues Son Muy buenos Y todo Como en todos lados Hay buenos Y malos Entonces Aquí tratamos De De adaptarlos A esa cultura Que no es malo Al final Ayuda a muchos Compañeros A alejarse De Varias cosas Y Así estamos Aquí Para Cualquier persona Que quiera aprender Pues Estamos a la orden Trabajamos Para Para Anime Para Todos Los que usted Quiera De Monstruos Y Más Ahí estamos A la orden Mis máscaras Pues Gracias a Dios He mandado A Canadá Estados Unidos Costa Rica Panamá La parte Del sur de México El salvador El salvador O sea Si hemos Trabajado Así Fuera del país Gracias a Dios Por el nivel De Del trabajo De nosotros Durante Nos Pueden dar Cuenta Tratamos De De Palmar Un poco Y Dejar Un poco Enravesado Porque Es nuestra Cultura Porque O sea Yo me voy a morir Pero esto se va a quedar Y de aquí a unos 20 años Vamos a decir ¿Quién la hizo? Pues También tenemos Nuestra Marca Para que Ya quede Impreso En la historia Quien hizo Las máscaras Y Trabajamos Máscaras De Bullet También Y Trabajamos Máscaras En 3D Y Todo Nos Panezado Y Como pueden ver Estamos En Alambiente Completo Hacemos Conclusiones De Los Luchadores O sea Todo Lo que Trae Que Es Relacionado De Loいう En Luchadores Luchadores Centrini Trabajamos 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 Testamos Trabajamos 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 Es interesante los inicios de Marvin String Y cómo él se convirtió en un luchador desde el año 2000 Así es Raisi Y bueno, también recuérdate que parte esencial de nuestro programa Es que nosotros pasamos luchas retro Para que la gente se las disfrute como lo vivieron en ese momento Pero hoy vamos a cambiar un poco el platillo Hemos estado presentando excelentes combates guatemaltecos Ahora les vamos a presentar una lucha de México Es precisamente una disputa de máscara, contra máscara Entre Universo 2000 vs Canek Imagínate, Canek ampliamente conocido Porque cuando vino a Guatemala en el apogeo de su carrera Fue gran rival de José Azari Mientras que Universo 2000 Junto con sus hermanos máscara año 2000 y 100 caras Fueron grandes rivales de Astro de Oro Así es que ambos tienen raíces con Guatemala Pero dejamos que disfruten esta pelea Máscara contra máscara Universo 2000 vs Canek el gigante de Tabasco Corre video La mecánica de este combate Será un acampal Todos contra todos Se irán eliminando Y los dos últimos perdedores Lucharán a una caída Máscara contra máscara La acción inicia Observen la manera como ha empezado esta campaña Está en juego La máscara Hombres que podrían enseñar El enigma Que podrían enseñar justamente La face La cara Doctor Alfonso Morales Si pierden Esta batalla Efectivamente Leonardo Magadine Amables amigos de la República Mexicana Aquí estamos En una cita histórica En esta que es la Catedral Cuatro máscaras cotizadas Y el día de hoy Señoras y señores La pugna Se recrudece Wagner Sobre Canek Universo 2000 Sobre el rayito de bicicleta Dice él Así es señoras y señores Una función histórica Cuatro máscaras en juego Vamos a ver Finalmente Quien la pierde Cuatro máscaras Con historia Cuatro máscaras Cotizadas En problemas El príncipe Vaya Canek El hombre de frontera Tabasco Y que al inicio De su carrera Luchara precisamente Como el príncipe azul Vemos aquí A Universo Ya le rompió La pascara al rayo Vamos a ver Aquí Dos Antes de la tercera Palpada Doctor Wagner Está Muy pensativo Poniendo Poniéndole coco Poniéndole cerebro Tercera cuerda Se quitó Al final ¿Quién dice Que le está poniendo Coco y cerebro? Wagner doctor Perdóname De costumbre Es lo que menos tiene Se ha convertido En el número uno Doctor Es lo que menos tiene El número uno Para ustedes los rudos Por supuesto En el escalafón De la lucha libre Es como el tres mil Y cuentan doctor Doctor Wagner Se ha convertido En el líder Cuidado Parecía que le Iba a aplicar El famoso martinete Y ahora está Rayo de Jalisco Atacando Esto merece Descalificación Pero ¿Por qué Descalificación? ¿Por qué Descalificación? Cuando lo hacen Los rudos Así Ahí si estás bien Ya lo ha pasado Pasado doctor No seas rencoroso Atención señoras Y señores Aquí se están Llevando Al rayo A las espaldas Claras Dos segundos Únicamente Se salva El rayo Grito desde las alturas El público Animando aquí Al rayo Frente universo Su odiado Rival Vuelva a llevárselo Ahí a las espaldas Claras Se salva El de Lagos De Moreno Duelo de Jalicienses Este Rivales Durante mucho Tiempo En el Noventa El rayo Dejó Sin máscara A cien caras Y bueno Pues ahora Se encuentra Con universo En este Comproviso Antes de la Tercera Palvada Ahí alcanzan A llevarse al Referee Vemos a Carex Fuera del Podriláter Tomando Hay un Respiro El público Al ciro De la butaca No quieren Perderse Ningún Detalle Doctor Efectivamente Hay un silencio Especial Que presagia Las tormentas Que presagia Señores Y señores La emoción Máxima Aquí el rayo Con su odiado Rival Una desnocadora En el viaje Que lo lleva Lo lleva Lo Se acabó Se Acabó ¿Cómo Te quedó El loco Maga 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 Escuadrado Doctor Al igual Que a la mayoría De los aficionados Que quedaron Estupefactos Quedaron Todavía Con ese Dejo De sorpresa Observen El grito De rayo Rayo Se va el rayo Sale vivo De este infierno El rayo 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 Bueno pues Vamos a ver Se salvó Si se salvó Buena labor ahí Del rayo Contra Universo Aquí lo vemos Terrible desnocadora Lo mantiene Ahí Durante tres segundos Los sobró platos Pegados en la lona Buena labor Y ahí queda Liquidado Universo Cosville Ahora van Wagner y Carex Señoras y señores El que pierda Se enfrenta Universo Para tratar De conservar La máscara Aquí está El público Reunido En la México Catedral Llevándonos La mejor parte Canec Uno Dos Había espaldas Clamas De doctor Wagner Pero el colmillo Largo Y retorcido Volvió A ser fundamental En esta batalla Doctor Wagner A veces Se convierte En un energumen ¿Sabes que sería Maravilloso? Con todo Y la historia Que todos sus rugos Se quedaran Sí Maravilloso ¿Se imagina usted? A Wagner En frente Universo Que se acabaran Los dos Sería maravilloso No, no, no Tampoco Eso sería histórico Miguel Caprichos Doctor Pero así debe de ser ¿Cómo que así debe de ser? El talento De los técnicos Está fuera De toda discusión La calidad De los rudos Es discutible Pero la supremacía De los rudos También está fuera De discusión Con uno Dos Ahí toqué Uy Había Hombros lona Y de acuerdo al referee Solamente pasaron Dos latinos Esta es la toma Que nos manda Mauricio Merina El equipo de profesionales Trabajando para ustedes Para llevarles Lo mejor De lo mejor Cuidado Canek sorprende Dos Uy La tercera Viene en camino Miguel Bueno pues ahí están Wagner Y Canek Señoras y señores Estos hombres Que durante muchos años Formaron una gran sociedad Ahora De lo que son las cosas En este duelo Tratando de conservar La máscara Una rana con fuente Los dos están Con espaldas planas Dos Antes de la tercera Parvada Estaban los dos Con las espaldas planas Y aquí va Wagner Con esas patadas Sobre El príncipe Maya Fuera del cuadrilátero Todavía Universo Castigando a Canek Ahí como no Queriendo la cosa Ayudando a Wagner Un centón Para Canek Auténtico Festir ahí Para Universo 2000 Está Está rabioso Ahí está Furioso Sobre todo porque Rayo de Jalisco Su acérrimo rival Ya se había salvado Ahí está el doctor Landru Que es el comisionado Para esta batalla Del 71 aniversario Interviniendo Para que ya no se Declaró Pero va a ganar Que se tiene que meter El Universo Para subir A Canek Lo ayudó Pero que lo va a ayudar Jan Zafón Que es el comisionado Le está llamando la atención Eso es válido Miguel Que le llame la atención Doctor No que lo suba Universo Ya que está afuera Ni porque lo está ayudando Doctor Eres un ingrato Si es que ya no podía Canek Le dio una ayudadita Ahí para que no Haga tanto esfuerzo Canek Por eso Magadán Por eso Miguel Santa Claus No aterriza En Cuauhtin Y en Cosco Ven al amado Lleva con un paquete Y ¡Oh! ¡No! ¡No doctor! ¡Claro que sí! Muy superior Wagner Está vivo Wagner Sale también Del infierno Y ahora A luchar Una caída Para tratar De conservar La máscara Universo Frente a Canek ¿Quién perderá La capucha Doctor? Pero ven nada más Que abusivo Lo deja medio muerto Y sobre él ¡Eso es un abuso Excesivo! Esta es la guerra Doctor Este es el infierno Ahí le están llamando La atención A este que es Rafa el Maya Haciendo un recuento De las grandes Máscaras Que han caído aquí Mi queridísimo Miguel Inés Y Rodríguez Hay que recordar La de aquel Se va en banda Maravilloso Aquel inolvidable Cien caras Se comoró Ante un lleno impresionante En el año De mil novecientos noventa Sangre chicana Andrés Richardson Se comoró Muchísimas Máscaras Por historia La del cobarde La del faraón Bueno pues aquí está La de Mano Negra Con Atlantis La de Kung Fu Sí comoró Bueno pues aquí está Caneco Vamos a ver Seguramente Suplex Con algunos problemas Ahí para levantar A Universo Mediendo codazo Ahora Caneco El príncipe Vaya Quien lo iba a decir En este Comproviso tan difícil Tratando de conservar Esa capucha Con historia Con tradición El gigante Vaya El príncipe Para ustedes Cadeca aquí Es sorprendido Con esa rana invertida Se lo lleva Universo Lo tiene con las espaldas Claras Dos Dos segundos Nada más Solamente dos latidos De acuerdo al referi Hay hombros lona Universo 2000 Llevando la mejor parte Es el colmillo Largo y retorcido A veces no se necesita Tanta fuerza Como colmillo Y Caneco Vaya que lo tiene de sobra Vean Esta especie De puente griego Invertido Está realizando Universo Caneco En malas condiciones La lucha ha sido Cancina La gente que apoya Universo 2000 Muy cerca Universo 2000 Ahora tiene la posibilidad Universo 2000 Se va a ir a las alturas Sí Sí Que se lance Que se lance Así doctor O más Que se lance Para que Caneco Kiris estrella No 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 seas No seas así doctor Ahí está Universo 2000 Universo En la tercera cuerda Aquí puede terminar La batalla Viene Universo Y le quitaron El agua A la alberca Es el momento Es el momento de Caneco Tiene que aprovechar Este instante Lo tiene con las espaldas Planas Dos Muy muy cansado Notamos a Caneco Muy disminuido Físicamente Y bueno pues es que Prácticamente no tuvo Descanso ahí Al eliminarlo Wagner Pero ustedes Una pasada Una vuelta de campana Ahí alcanzó a pasarlo Caneco Mal ataque ahora El hombre de frontera Tabasco Vete el antebrazo Es lo que intenta Caneco Y ahí está precisamente Tiene Universo Dos segundos Únicamente Hace la indicación El referí Rafa El Maya Instantes De angustia El público Esperando El final Vuelve a ser La indicación Universo De que es todo Se va A subir Ahí a la cuerda Bueno pues Pierde algunos Segundos Aprovecha Caneco Para incorporarse Y ahí Lo está regresando Vamos a ver Que es lo que intenta Un castigo terrible Va a intentar Esta palanca Vamos a ver Si aguanta Universo Palanca terrible Al brazo Será acaso La llave definitiva Doctor Ahí le está diciendo Rafa El Maya Señores Amables amigos Aquí tienen ustedes El arribo De gente de negro Que viene aquí Viene Carmelo Viene sin caras Viene Chucho Reyes Y aparece El hombre de negro Amables amigos Esto es para la historia No tienen por qué Aterrizar No tienen por qué Estar aquí Jan Sabón Les dice que se vaya De forma enérgica No Esto es uno Contra uno Le vinieron a salvar Cuando estaba Derrotado Está bien Pero su intención No fue interrumpir De ninguna manera La lucha Pero cuidado Porque va al ataque Universo Ahí va Sobre Canet El referee Está de espaldas Lo quiere con Martirete Nada más Es un crimen eso Es un martinete No Miguel No Miguel Medio cangrejo Martirete Dice Rafa El Valle Es todo Cuidado Lo va descalificado Perfecto Perfecto Maravilloso Maravilloso ¿Cómo va a ser un robo? ¿Cómo va a ser un robo? De ninguna manera Perdió Universo 2000 esta batalla ¿Por qué se metieron Los negros Ahí deberían de descalificarlo? Así es Efectivamente Bueno pues Aprovechó La distracción Del referee Para aplicar Un martinete Afortunadamente Rafa El Maya Lo vio Universo Pensaba Que se vía el triunfo Y descalifica Al de Lagos De Moreno De manera oficial Martinete Se da cuenta Rafa El Maya Descalifica Universo Está cayendo La máscara De Universo 2000 Hizo Hizo muchas Magalán Así medio Mató al perro Así dejó mal A Pierrot En su momento Se lo merecía el perro No Magalán Ya había Ya había hecho muchas Muchas Pero no se merecía Perder la máscara De esta manera Pero le dio Un martinete Eso que es Si como no Y está lastimado Canek Retiró al perro De la lucha Hace poco Hizo bien Doctor Hizo bien Ya le bebía Muchas Jesús Daniel Jesús Daniel No No fue Martinete Fue el martinio Largo No fue Martinete Ya que se la quiste Ya Ya va a ganar No doctor No doctor Es que duele Pero porque va a doler Miguel Tiene que despojarse De la capucha Ya que se la quite Ya que se la quite Magalán Cometió una acción ilegal Tampoco lo presiones Doctor Bueno pues aquí está cayendo Una máscara De manera oficial Es Universo 2000 Pensaba que no Lo había visto El referi Con ese martinete Y bueno pues usted Acertadamente Lo dijo doctor Hizo muchas Hizo muchas Pero hay un dios Aquí se ratifica Que hay un dios Magalán Y esto es un robo Despoblado Doctor ¿Robo de qué? ¿Por qué lo niegues? ¿Robo de qué? Le robaron la lucha Universo Él dice que fue Martillo Negro Ese fue un martinete Miguel Sí como no Están activados Cadeco Dario se recupera Ahí está el médico Ya que se la quita Que no lo haga cansada Oye doctor Deja que Se haga la idea De que va a perder Su máscara Esto no es tan fácil Es un momento histórico Un momento dramático Para él Quiero que me escuches Una cosa Lárgate Donde jamás Te vuelvo a ver Porque donde te veo Que me vas a referir Soy capaz de matarte Aunque me Tenga que castigar O correr de la lucha No es malo que te largues A ti A ti te acaban de pagar Te acaban de pagar Un dinero Eres un mentirio ¿No será eso doctor? Eso no es cierto Igual Rafael el Maya Rafael el Maya No es de esa gente No, no es de esos El Maya Es más Ni carga maletín Pero el dinero Es el demonio Bueno pues El público Expectante Esperando el momento En el cual Universo Se quite la máscara Y da a conocer Su nombre Tiene una cosa El público El público Pagó dinero Por ver una lucha Donde ganaron Universo 2000 Esta gente Vino verle a mí A triunfar Y tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Ya que se la quite Magadan Está siendo muy cansada Está furioso doctor Con el Maya Y tiene razón Y la gente Empieza a presionarlo Ya para que se la quite Es Universo 2000 Nacido en Lagos de Moreno En el estado de Jalisco El estado Que más luchadores Ha dado En toda la historia De este deporte Del pancracio La gente Exige la máscara Fue una lucha De apuestas Y lo tienes que cumplir Así me gusta Que me obedezcan No más Escúchenme bien Muy bien De este pez en las orejas Esta Esta derrota La acepto Nomás por ustedes Porque ya pagaron Y no tiene Y no tiene Canto que se vaya a ir Sin ver nada Nomás por ustedes Acepto la derrota Quiero que quede Bien claro Porque yo No he perdido En eso tienes Toda la razón Ganó perdido El martinete Él ganó Doctor Ganó Miguel No, no ganó No ganó El aplauso El aplauso Del público Ha llegado el momento Ahí está Jan Zafón Le está Aflojando la capucha Ya se va Universo Se arrepiente Llega Franco Colombo Y bueno Pues tiene que pagar Aquí la apuesta Es que le llegó Un telegrama urgente Bueno pues aquí está Universo Se acerca el momento Doctor Novardo Aquí está Y se va Contra el Réferi Y el comisionado El turno A dar a esa legalidad Considera que el Réferi Tuvo la culpa Universo Se despoja De la máscara Y ahora va Contra Kadek Doctor Eh señoras y señores Una reacción De incapacidad Ahí le dice A Jan Zafón Señoras y señores Su hermano Sucumbió Con el raño En una jornada Memorable Y hoy Hoy la justicia Señores y señores Sin pena La justicia Ni siquiera llegó Doctor Eso fue lo que Faltó aquí Ahora dice Que no hubo justicia Miguel Afortunadamente Hubo justicia Doctor Pero sabes Que ya había hecho Muchas Universo 2000 Dice llamarse Andrés Reyes Originario De Lagos de Moreno Jalisco Universo 2000 Dice llamarse Andrés Reyes Originario De Lagos De Moreno Estado de Jalisco Muchas gracias Y que pasen La mejor de las noches Pues hoy cayó La máscara De Universo 2000 En un acto De justicia Plena Miguel Si como no Como no Señoras y señores Bueno pues aquí estamos En la máscara De la repetición Aquí venía El martinete Se da cuenta El referee Espera Ahí unos instantes Universo Se sentía Ganador Aplicaba Este medio Cangrejo El referee Le decía Que era todo Simplemente Para acercarse Al príncipe Vaya Y decretar El triunfo Fíjate Hay dos cosas Vienen los hermanos Y el hombre de negro Para distraerlo Ahí tenían Que descalificarlo Ellos no pensaron En interrumpir La lucha Ellos pasaban Por aquí Iban a tomar Su camión Iban a tomar Su camión Efectivamente Doctor Efectivamente Eso fue lo que pasó Y el bastonazo Que le dio El hombre de negro Bueno Si van a tomar Su camión Doctor Aquí en la vista Y Lucio Pasa el camión Que va para Lagos de Moreno Si Y además Es el último La última corrida Así que Fue de casualidad Doctor Pues señores Y señores Hay Hay alegría En la República Mexicana Un fedón Un auténtico Rufián Ha perdido La tapa Andrés Reyes De Lagos de Moreno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Magadán? Ese es un suplex Doctor Es un martinete Magadán Ya se llama así Bueno Tiene varios nombres Sin embargo Aquí está Universo Realizando este cangrejo Premeditación Alevosía Y ventaja Gravantes Determinantes No De ninguna manera Doctor Universo 2000 No perdió Universo ganó Ganó El respeto Del respetable Valga la expresión Bueno pues Señoras y señores Aquí está el momento En el cual Universo Se despoja De la máscara Conozca usted El rostro De este hombre Él es Universo Andrés Reyes Rápidamente Se va Sobre el referee Rafa El vaya Vaya Patiza Que le acomodó Bajó Inclusive Del cuadrilátero Una acción Alevosa De este hombre Andrés Reyes Que pierde la máscara Raizy Es importante Revivir Estas luchas Retro Porque A pesar De todo Lo que se ve En la actualidad Es como Un oasis De paz Recrear Un poco Las escenas Del pasado Y no importa Si es de México O de Guatemala Así es Rafael Porque hay Un refrán Muy común Que dice Recordar Es Volver A vivir Efectivamente Y Raizy Bueno Lamentablemente Como siempre Se nos terminó El espacio Y tendremos Que decirles Hasta la próxima Sintonícenos Todos los Miércoles A las 18 Hora centro 8 de la noche Caribe Y los domingos A las 19 Hora centro 9 de la noche Caribe Por este mismo Canal Así que será Hasta la próxima Entrega Por supuesto Si el Dios Poderoso Y usted Nos lo permite Bye bye Hasta la próxima Esto fue Lucha libre Y algo más Lo invitamos A sintonizarnos La próxima Semana Por este mismo Canal A la misma Hora Con las estrellas De las diferentes Épocas Que escribieron Su nombre Con letras De oro En la voz De los periodistas Rafael Hernández Cabrera Y Raizy Senois Nos vemos La próxima Semana Para que usted Sea Testigo De la historia